Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza, te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, muy muy contento, la verdad que ha sido desde pequeño mi sueño el poder jugar en la Real y ahora cuando me han dado la oportunidad de continuar, de renovar el contrato, pues bueno, no he tenido ninguna duda, ha sido mi sueño desde pequeño jugar en la Real, jugar aquí en Anoeta y ahora cuando me dan la oportunidad para seguir, pues bueno, no lo he dudado y sin duda que bueno, me motiva muchísimo continuar estos años aquí y esperemos que sean con muchas alegrías. Bueno, para mí, bueno, estoy muy orgulloso de pertenecer a este club, entré desde joven y bueno, he vivido diferentes fases de la Real, hemos pasado momentos buenos, malos, ahora seguramente estemos pasando los mejores momentos del club y bueno, estoy muy orgulloso de haber vivido lo que he vivido y con muchas ganas y mucha motivación de vivir lo que nos viene, ¿no? Esta renovación también, pues bueno, al final me motiva muchísimo porque es el club donde quiero estar, el club que me motiva a estar y sin duda que bueno, contento por la renovación y bueno, pues muchas ganas de dar muchas alegrías. Sí, sí, bueno, el club siempre ha confiado en mí, en verano ya me dijeron que tenía la intención de renovar y bueno, está claro que mi respuesta fue que sí, cuando quisieran y bueno, poco a poco hemos ido hablando hasta hoy que lo cerramos y muy contento con la renovación, al final son tres años más que voy a estar ligado al club y bueno, muy contento, con muchísima motivación y muy ilusionado. Sí, sí, sin duda que bueno, el año pasado fue un año muy especial, este que lo estamos viviendo también es muy especial y lo estamos disfrutando, ¿no? Hemos pasado momentos difíciles, tanto directiva, el presidente, el club, o sea, en general, afición, jugadores, yo creo que bueno, todos hemos pasado momentos difíciles, tanto en los años de segunda como con dificultades económicas, pero bueno, yo creo que ahora estamos viviendo una de las mejores etapas de la Real, seguramente de los jugadores que estamos todos son, para todos es el mejor momento y lo estamos disfrutando, lo queremos alargar, esperemos que en muchos años vivamos, pues bueno, situaciones iguales y bueno, muy contento de poder ser, pues bueno, partícipe de todo esto y con muchas ganas y ilusión para que en un futuro también las vivamos. Sí, hombre, creo que una victoria siempre viene bien para celebrar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que bueno, ahí están los números también, ya vamos tirando para arriba en números y bueno, sin duda que estoy disfrutando muchísimo jugando al fútbol, el tiempo pasa rapidísimo y para cuando te enteras, pues bueno, ya vas sumando cifras que son importantes, ¿no? Pero bueno, muy orgulloso de haber llegado a estos números y con muchas ganas de seguir aumentándolos, de seguir disfrutándolos aquí y bueno, pues con esta renovación tengo esa oportunidad que sin duda estoy muy agradecido al club y bueno, intentaré pues bueno, devolver toda esa confianza pues con juego, compromiso y esperemos que con buenos resultados. Sí, en la línea de la idea que tenemos lo que tiene que ser o tenemos que intentar que sea el club, dos jugadores de casa, dos jugadores con recorrido ya, dos jugadores, bueno, pues que quizá que en este momento tienen dos perfiles diferentes pero los dos muy válidos, ¿no? Para seguir manteniendo, bueno, pues dentro del club una filosofía y dentro de Zubieta una idea de lo que tiene que ser el vestuario del primer equipo de la red social, ¿no? Yo no, un jugador que cuando se requiere de él siempre está ahí respondiendo muy bien deportivamente y con una impronta en el vestuario importante, ¿no?, de transmisión de valores y de conceptos que creemos que es muy importante dentro de lo que es la red social, más allá de lo que voy a repetir, del rendimiento que da cuando se le requiere, ¿no? Y Manol, pues un jugador que ya ha llegado, que ya está y que no tengamos ninguna duda que en los próximos años va a ser un puntal importante dentro de lo que es la plantilla de la red social, ¿no? Es todo compromiso con el club, ¿no?, jugadores que han tenido que ganarse en el día a día su nivel y su categoría y su estatus ahora mismo dentro de la plantilla, ¿no? Han tenido que trabajar muchísimo, momentos en los que, bueno, pues quizá se pudiera dudar de ellos o no, pero yo creo que son referentes importantísimos y que el tiempo ha demostrado que son jugadores 100% de la sociedad y que llevan dentro de ellos todos los valores que queremos siempre que tengan los jugadores de casa, ¿no? Unido a un rendimiento deportivo que son partícipes de, que han vivido momentos difíciles y que son partícipes de todo lo que la red social ha sido capaz de dar la vuelta en los últimos años y llegar a las cotas que están disfrutando ahora, ¿no? Sí, no, en la Liga Española ser delantero centro de cualquier equipo de primera división es muy complicado, ¿no? Eso se demuestra y está comprobado que llegar a ser el delantero centro pues requiere números, requiere goles, más allá del talento, de la calidad que tengas, ¿no? Y Manol, pues su trabajo en el día a día ha conseguido hoy ser uno de los dos delanteros que ahora mismo, Salvo y Fran, están en la primera plantilla y que es el delantero centro de la red socialidad de casa, ¿no? Un rendimiento altísimo el año pasado y que no tenemos dudas que tanto este año como en los años futuros va a ser un puntal fundamental dentro del equipo, ¿no? Sí, bueno, es verdad que en Madrid pasó algo que no queremos que se produzca nunca, ¿no? Una imagen del equipo bastante, bueno, pues muy fuera de lo que el equipo es y de lo que el equipo, la trayectoria que venía sobre todo en los últimos cuatro partidos donde Sevilla-Sebe empezaba a asemejar un poco un equipo parecido a lo que se consiguió que fuese el año pasado, sobre todo en la segunda vuelta pero tenemos absoluta confianza en que no ha sido más que un accidente también es verdad que veníamos de jugar con el Manchester también un partido de muchísima intensidad, con mucha dificultad en el partido y quizá pues nos haya podido pasar un poco de factura no es lo que queríamos, pero en el balance general de este último, digamos, ciclo, paquete hasta este parón, pues desde luego el equipo está bien y el equipo se va a presentar a partir de ahora en un nuevo circo de partidos en el que estamos muy relacionados con que el equipo va a ser capaz de dar el nivel que ha dado, salvo el partido del Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!